Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a los miembros del secretariado, da seguimiento al proceso de implementación de las ideas, conceptos y directrices emanados del VIII Congreso de esa organización en la provincia de Santispíritus. Luego viajarán a Mayabeque, territorio donde cierra el ciclo iniciado luego del conclave. En el encuentro, las máximas autoridades de la provincia informaron sobre las acciones que se acometen para cumplir lo acordado en la cita partidista. Además, se dialogó sobre la necesidad de seguir dando participación a la juventud en todos los espacios, propiciando el intercambio activo entre los jóvenes y con los jóvenes. Otros temas fueron la necesidad de revitalizar el quehacer de las organizaciones políticas y de masas en el territorio, intensificar el enfrentamiento a la COVID-19, potenciar la producción tabacalera, cafetalera y arrocera, así como incrementar la existencia y diversificación de cultivos varios. También se dialogó sobre consolidar los polos productivos existentes y crear nuevos, cumplir lo establecido en la política de la vivienda y dinamizar la recuperación, mantenimiento del turismo de Trinidad. En el intercambio también participaron los primeros secretarios de los comités municipales del partido, representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, de las organizaciones de masas y los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular. ¡Gracias!